Pssst, tú Eh, tú Sí, tú Te estoy hablando a ti No mires pa' otro lado Te has pasado ya el Mario en Rabbids Kingdom Battle Ya sabes cómo acaba ¿No? Pues vuelve cuando lo hayas hecho O cuando hayas visto la serie de Alex el Capo, como haréis la mayoría Yo esperaré Va, venga No me hagas perder el tiempo Venga Si te quedas, te vas a llevar un spoiler de los guapos, ¿eh? De hecho, es el único spoiler de toda la trama del juego Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa Yo te pongo la intro y tú te lo piensas Si cuando acabe todavía estás por aquí, yo comienzo Y el que se quede avisado está ¿Te parece bien? ¿Cómo dices? ¿Eh? ¿El qué? Ajá Lo siento, no, no te oigo Soy un vídeo ¡Ah! Bienvenidos a Leyendas y Videojuegos El canal que... ¿Eh? Nada Esta semana me apetece hablar un rato de Mario Por si la pasada no tuvisteis suficiente Y los Rabbids Qué remedio, ¿no? He estado varias semanas pensando cómo hacerle un vídeo a este juego Tan interesante y desde luego tan diferente a lo habitual Y no se me ocurría nada Hasta que vi el desenlace de toda la aventura Pero no nos adelantemos a acontecimientos Y comencemos por el principio Nuestro protagonista en esta historia, curiosamente Es este robot con forma de rumba Vipo Que después de que los Rabbids la líen parda Como suelen hacer allá por donde van Tanto ellos como Vipo se ven atrapados en el reino champiñón Donde los más centrados de los Rabbids Más o menos Se unirán a Mario y a los demás para detener a los malos Y restaurar el orden en el reino Y nada más comenzar a jugar recibimos una carta Cuyo remitente no conocemos Que se hace llamar FB Y que se define como el mayor fan de Vipo Adjuntando armas suficientes como para superar los retos que les esperan a los protagonistas Así como valiosísima información sobre enemigos y aliados Y a lo largo de la aventura Y con la ayuda de nuestro misterioso benefactor de vez en cuando Iremos superando todos los obstáculos que se antepongan Hasta que lleguemos al ansiado desenlace Donde descubriremos que Donde descubriremos que Nuestro benefactor No es otro que el Vipo del futuro O en este caso El del presente Que envía armas y proporciona información al Vipo del pasado Lo que me lleva a preguntaros Una simple pregunta ¿Esas armas? ¿De dónde han salido? Si las recibimos de Vipo Y es el propio Vipo quien se las entrega a sí mismo una vez completada la aventura En esta historia no existe un ente externo que entregue las armas en primera instancia al robot Sino que él siempre las ha tenido Enviándolas al pasado Tras completar la aventura Una y otra vez Vipo tras Vipo tras Vipo Lo que le ocurre a la aspiradora con orejas Es lo que se conoce Como una paradoja de la predestinación ¿Sabéis qué? Los viajes en el tiempo son un tema de ciencia ficción Que siempre me ha parecido fascinante Como la simple idea de la posibilidad de un viaje al pasado Desafía tanto lo poco que conocemos sobre el tiempo en sí Pero por supuesto son todo Especulaciones Teorías Hipótesis Ideas Y demás Aunque siempre es divertido divagar un rato entre estos temas Y para arrojar un poco de luz Y comenzar a entender cómo funciona todo esto O dejar de hacerlo Podemos comenzar viendo la paradoja temporal más conocida y popular de todas La paradoja del abuelo Que viene a crear una situación como esta Supongamos que este rabbit tan avispado Construye una máquina del tiempo ¿Vale? Y con ella viaja al pasado Justo antes de que sus abuelos se conozcan Y comiencen a procrear Como conejos que son Le dispara Y acaba con su vida Sus abuelos nunca llegarán a conocerse No nacerá su padre o su madre Y en consecuencia Él tampoco lo hará Por lo que no podrá construir la máquina del tiempo Y no podrá asesinar a su abuelo Como podéis ver Esta idea crea Una paradoja Una imposibilidad Sin embargo con los años Tanto científicos altamente cualificados Como directores de cine Y escritores con mucha imaginación Han ido presentando hipótesis Que solucionarían esta imposibilidad Algunas de estas soluciones A esta paradoja Que hace poco superó los 100 años de antigüedad Serían las siguientes En primer lugar No puede faltar la teoría De los universos paralelos En la cual Al matar a su abuelo Su universo dejará de existir Y en consecuencia Nunca podrá volver a él Pero podrá seguir viviendo en el actual Es como El comodín de la ciencia ficción Cuando algo se cree Que no tiene solución Se crea un universo paralelo Que pueda coexistir O sustituir al anterior Y pa'lante Toda la serie de Rick y Morty Se basa en esta teoría Y hasta la línea temporal de Zelda Requiere utilizarla Para que todo tenga Algo de sentido Por otro lado Tenemos la solución Del retroceso cuántico Que viene a decir que De la misma forma Que existen partículas cuánticas Que pueden viajar En la dirección opuesta A su impulso Revirtiendo todo el proceso Como si viajasen Hacia atrás en el tiempo Tal vez al disparar a tu abuelo Todas tus acciones Hasta ese momento Se desharían Y no podrías hacerlo Sin más Otra de ellas Similar a la anterior En cierta forma Y una de las más polémicas Sería la solución Del acceso restringido Que sostiene Que las leyes de la naturaleza Impedirían que matases a tu abuelo Ya que si lo hicieses Cambiarías la historia Y es polémica Porque hace pensar Que no existe El libre albedrío Y que todo lo que hacemos Ya ha sido previamente determinado Y podríamos seguir La solución De la contemplación espectral Es muy interesante Y plantea la posibilidad De que los viajeros Van al pasado Pero no forman parte de él Sino que simplemente Pueden ver lo que ocurre Aunque no pueden participar De ninguna forma Parecido a Los cuentos de Navidad Con el fantasma De las navidades pasadas Y futuras De hecho Soluciones a estas paradojas Hay a patadas Pero como todas ellas No son más que hipótesis Todo esto se queda más En el campo de la ficción Que en el de la ciencia Por desgracia En cualquier caso Volvamos al tema del vídeo Vipo A pesar de su buena fe Crea O vive Una paradoja De la predestinación Esta paradoja Supone que Todo lo que ocurre Ya estaba predispuesto Incluida la influencia De los viajeros temporales En la historia Y que Tanto si lo saben Como si no Al viajar al pasado No están Cambiando el transcurso De la historia Sino que están cumpliendo Su papel en ella Si dibujásemos el tiempo Como una línea recta Esta situación Crearía Una especie de curva Pero tras desenredar Los eventos de la aventura Volvería a la normalidad Es decir Por aquí por ejemplo Comenzaría todo En este punto Recibimos las armas Y las ayudas Del Vipo del futuro Continuando por aquí Completaríamos el juego Y finalmente Más o menos por aquí Vipo envía las armas Y las cartas al pasado Continuando con su vida Normal de ahí en adelante Toda esta historia Se apoya fuertemente En el principio De autoconciencia De Novikov Que viene a decir Que la probabilidad De producir una paradoja O cualquier cosa Que acabe desencadenando En una Es cero Es decir Que nada de lo que Puedes hacer en el pasado Puede provocar una paradoja Por ende Todas las acciones Que realizan Los viajeros temporales Ya han sido predestinadas Por la naturaleza Por las leyes De la física Por Dios O por quien sea Y si os soy sincero Toda la conjetura De Novikov No me gusta como idea Ya que supone Que existe el destino Lo que a su vez Supone que existe Un ente superior Que determina Todas nuestras acciones Y que decide Lo que podemos hacer Y lo que no Y no me gusta pensar Que todo lo que hago Ya ha sido escrito Y mi opinión O mis decisiones No son mías Pero bueno Después de todo esto ¿Cuál es la conclusión Que podemos sacar en claro? Básicamente que los Rabbids Son un mierda Y antes de despedir el vídeo Me gustaría comentar Un par de cosillas importantes De un tiempo a esta parte Y con el crecimiento del canal Cada vez más acelerado Algunos de los que lleváis Siguiendo mi contenido Desde hace años Os habéis quejado De cómo ha ido cambiando Originalmente Leyendas y videojuegos Tenía muchas más leyendas Y teorías Y de vez en cuando Hacía vídeos como este Donde utilizaba los videojuegos Para hablar de temas Que me interesan Y me gustan Como la física Las matemáticas La economía Etcétera Sin embargo Con el tiempo La temática se ha ido centrando Más y más En los propios videojuegos Añadiendo Vídeos con curiosidades Opiniones de juegos Y demás Y sé que algunos Echéis de menos los anteriores Sin embargo Con los años Se ha vuelto más complicado Hacer esta clase de vídeos No salen teorías interesantes Todas las semanas Y que tengan suficiente sentido Como para hacerles un vídeo Y que no sea Una ida de olla constante Y cada vez que hago un vídeo Donde tengo que hablar Sobre temas Bastante más complicados Que requieren cálculos O mucha mucha información Sobre un tema determinado Siento la presión Cada vídeo Lo veis miles y miles De personas Y en una semana Solo hay un tiempo determinado Que se puede dedicar A la búsqueda de información De manera que Inevitablemente Con el tiempo He ido dejando Esta clase de vídeos Aparcados En pos De otros más accesibles O de temas O de temas de los que Puedo hablar más cómodamente Pero no os preocupéis Siguen habiendo Montones de temas Muy interesantes De los que quiero hablar El acuerdo de Berlín Sobre los roguelike La historia secreta De Bray Del misterio de Xilux Los beneficios De los videojuegos Va a haber leyendas Y videojuegos Para rato Puede que no Con la misma temática Que cuando comencé Hace ya más de 3 años Pero sigo en un contenido Más sostenible Y que ha nacido Fruta de la evolución Del propio canal Y de mi crecimiento Como persona Así que por ahora Nada más chicos Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Sobre Mario El destino Los Rabbids Y las paradojas Los que os gusten Esta clase de vídeos Saboreadlo Porque no se ven Todos los días Acordaos de dejar Vuestro like Y suscribiros Si aún no lo estáis Para ver más vídeos Como este Y nos vemos La semana que viene ¡Gracias!